Que tal chicos, bienvenidos al canal nuevamente Esta vez como veis, vamos a echar unas partiditas Al Battlefield V, bueno, ya me las he echado Vale, pero el que no haya visto El directo del lunes que hice, el lunes 10 de septiembre Este es un resumen, digámoslo así Lo estuve grabando el directo, vale Entonces es como un pequeño resumen De todo lo que jugué, la verdad es que me ha gustado Muy parecido al Battlefield 1 Ya sabéis que el 1 me gustó demasiado y jugué Hace mucho en este canal, había Tenía pocos suscriptores, había gente que si me seguía Era fiel a ello, bueno, este juego Es de la segunda guerra mundial, o sea que ya es un despelote Porque si a mi me gusta la primera guerra mundial La segunda ya ni os cuento, así que este juego Se vendrá para el canal, espero que os guste Ya sabéis darle like y suscribiros A la gente que no estáis suscritos, así que nada más Os dejo con estas espectaculares partidas que me he echado Con el Franco, yo creo que soy medio Buenillo, tampoco me voy a decir que soy aquí un pro Tampoco me considero Malo, pero bueno, lo vais a ver ahora mismo Dentro partida chicos Así que chicos, empezamos a ver, vamos a ver Estoy un poco malo, eh, o sea que Con eso digo todo, alguien arriba creo Ojo, 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 ojo Soy alemán, la STG-44, 42 o 44 era esta arma La STG-42 creo que se llama A ver ¿Eso que es? Vamos a empezar a ver a alguien acostado ahí O si Vale, uno muerto Tenemos el primer cadáver No se puede abrir puerta Ojo, 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 ojo No se, pero me van a matar No se, pero me van a matar No se, pero me van a matar No Estaba herido y me lo encontré de frente Vale Me he comprado la capturadora del gato, la HD Este es malo, ¿no? Este es malo, ¿no? Este es malo, ¿no? Buah, no le ha dado un tiro, que malo soy Ven aquí guapo Está guapo He reventado Voy a morir Voy a morir Por tirarme yo solo ¿Alguien ahí o me parece? Vale, a ver Yo soy alemán O sea, yo soy El que trata de conquistar el mundo Aquí están los enemigos aquí abajo Me huele que están aquí abajo Miren, miren, miren Ahí uno ahí Muérete, hijo mío, muérete Mira, mira, que vas a asomar Como una ratilla Toma Como un ratata Se ha asomado Recarga Recarga Aquí está Y ahora, mira, a ver Vale, la ha matado ¡Ay, no pensé que estaba muerto! No, me va a matar, me va a matar ¡Uy! Pensaba que estaba muerto, chicos Yo creo que la sensibilidad La sensibilidad ¿Cómo se mueve esto? Opción de la sensibilidad De apuntar Creo que la tengo que subir un poco A la cabeza ¡Ay! ¡Ay, que lo mato! Vamos a revivir a este hombre Corre, revivirlo ¿Hay alguien arriba o qué? Me he dado Muerto Me he dado, no Uy, es la cabeza Me he dado ¡Ay! ¡Sal, sal, sal! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pensás? ¿Que te ibas a esconder o qué? Te iba a revivir, pero... ¿Te usas a alguien, amigo? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Con la espalda, con la espalda! ¡Con la espalda, amigo! ¡Con la espalda! O sea, no sé, cada uno tiene su gusto, ¿no? Pero, ¡ojo, ojo! ¡Muerto! ¡Ay, no le he dado! ¡Qué malo soy! ¿Y está el otro por ahí, no? ¡Corre, corre! ¡Ay, se puede tirar! ¡Eso es nuevo, no! ¡Se puede tirar el hombre! ¿Me puedo revivir? ¡Aquí ha cruzado el puente! ¡Creo que ha cruzado el puente! ¡Creo que ha cruzado el puente! ¡Te voy a revivir! ¡Pérate, espérate! ¡Te voy a revivir, amigo! ¡No te vayas! ¡No te vayas, hermano! ¡No te vayas! ¡Mierda! ¡Es que me matan! ¡Me gusta mucho el franco! Yo voy a ser un francotirador aquí. ¿Se puede poner betis? ¿Las betis estas? ¿Sí? ¿Una betis? Como el Call of Duty God of War, el 1. ¿De acuerdo? ¡Hemos perdido, ¿no? ¡Hemos perdido! ¡Qué paquetes somos! ¡0, 179! ¡Vaya paquetes! ¡No le he dado! ¡Uy, la cabeza! ¡Ojo, mano! ¡Ojo! ¡Piojo! ¡Es que me pongo ahí como si fuera mi casa! ¡No sé por qué! ¡No me gusta! ¡Ojo a este tanque! ¡Ojo! ¡Y por aquí! ¡Porque el tanque este! ¡No me fío un pelo el tanque este! ¡Va a haber aquí una Bonsi Betty de estas! ¡Por si pasa alguien por aquí! ¡Que se la coma con patatas! ¡Ojo! ¡Me va a matar! ¡No, no, no! ¡Ha hecho algo raro el... Cuando me disparan ha hecho algo... Claro, va a ser así, normal. Es un juego, pero también tiene que tener realidad, ¿no? Cuando te disparen... ¡No, socorro! ¡Muérete, no! ¡Un poquito, muérete! ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Lasas a pepinas o qué? A ver, vamos a probarlo... Aquí, por ejemplo, ¿eh? Pues sí, un aso de pepino, pero que no hace nada. ¡Malaza luego! Por aquí hay alguien. He visto a alguien, ¿no? Y el otro se salvó. Pero por poco tiempo. ¡Vaya a matarles he pegado a estos! ¿Y? ¿Me ha enterado o no? Lo voy a hacer para que pique... ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo que quería hacer era cruzar para que... Yo pensaba que el tío me estaba apuntando. Entonces quería... Lo que quería hacer era salir corriendo para que el tío me viera a disparar y dijera... ¡Hostia, este tío se va! Entonces saliera corriendo detrás mía y... ¡Pum! Pero me salió mal. Un tío ahí. Sabía que estabas ahí, hermano. Vamos a revivirle. Se puede revivir, mira, chicos. Así se revive. Le das... Le das la enhorabuena y dices... ¿Qué tal, chaval? Y lo revives. ¿Lo han matado, no? Vale, vale. Ojo. ¿Dónde está el muchacho? No molestes. No. ¡Hostia, vaya tiro mandado! Voy a poner el franco, chicos, porque me gusta el franco. Y es que voy muy a saco y me revientan. Entonces... Voy a intentar colocarme en sitios estratégicos y matar a la gente. Un tiro. ¿Me ha pasado? Gente arriba, ¿no? Bueno, casi me mata el tanque. Me va a matar el tanque. No sabéis, no, que me va a matar. No sabéis, no, que me va a matar el tanque. Lo sabéis. No lo he visto. A ver, aquí me va a pegar un pepazo. Uf, como lo mate. Uf. Le he dado. No lo he dado. No lo he dado. Ah, sí, le he dado. Corre, corre, recarga. Le he dado. Ah, se me volvió el mando. Aquí hay uno, eh. Le he dado. Macho, muérete. Es que no lo he dado. Es que todo el rato asistencia. Vale, tengo que asegurarme aquí. Hay un tío ahí. Corre, 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 corre. El otro, el otro. Sal, 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 amigo. Sal, amigo. No te escondas. Vale, recargo mientras. Hostia, aquí viene, aquí viene uno, eh. Viene uno, eh. Atentos. Vaya mía, le he de granada tirada, pero bueno. ¡Olo, olo, olo! Vale, ha explotado con mi Betty y he muerto. Muy bien. Hubiera puesto a la Betty aquí en todas las escaleras. Aquí hay enemigos. Está pirado. Ahí está por ahí. ¡Ay, qué falso! Le da al... Al hierro eso, a la madera. No sé qué le da. ¡Eh! No, 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 no. ¡Uy, qué buena! ¡Hala! ¡Qué pepazo! Vale, esto está lleno de enemigos, seguro. Ahí hay uno ahí. Le he dado. No le he dado. No le he dado. No le he dado. No, me están reventando. No le he reventado. Joder, le he pegado el primer tiro y el que es el más difícil. Vale. Vale. No me fallo. Pocúmate, cómate esa armada. ¡No le doy! Le he dado. No le he dado. No le he dado. Y el otro. Creo que eso sí va a avisar, ¿no? La gente. Los marco. ¿Veis? Los marco y la gente ya... Muerto. Muerto. Le he dado. Muerto. Muerto. Ojito, ¿eh? Ojito, que se viene. Se viene, se viene. No le he dado. No le he dado. No puedo fallar más, ¿eso? No son francotiradores, pues vaya manco de francotiradores. Mirad, mirad que lo iba a decir, mirad que lo iba a decir. 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 Lo estaba pensando. ¿Habéis visto que he cambiado de arma? He dicho, voy a poner una beti atrás para asegurar que nadie sube. Y justo me aparece. Justo, chicos, justo. Mirad que lo iba a decir. ¿Qué es eso? Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado. Voy a ver qué más tiene la beta. No sé si tendré otros mapas. No creo, pero... Muy bien, mirad. Por ahí salgo el franco. El franco. El mejor... La mejor escuadra. El mejor francotirador de todos los tiempos. Olo, 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 olo. Yo no lo puedo reír, ¿no? ¿Qué te creas, buen franco? Aprende, chaval. Sabía que era un franco. Yo sabía que le había matado un franco. Lo estaba buscando. Quería que el tiro fuera limpio en toda la cabeza. Ni tan mal. Ni tan mal el tiro, ¿eh? Ah, difícil. Va para arriba, va para arriba. Recargo mientras sube ese hombre. Hasta luego. ¿Me he dado? No. Llego el tiramazo. Ah, 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 ah. Sal, sal, sal. Mate, se mate. ¿Me han matado? Vale. Me disto esta ventana, pero me pueden matar en cualquier momento por detrás, ¿eh? En cualquier momento me pueden matar. Las palmas se las volando. Arriba no hay nadie. Hay alguien por aquí. ¡Ay, no le he dado! Falso, ¿no? Ahí sí le doy, ¿no? Corriendo. Vale, vale, vale. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Amigo, amigo, amigo. ¡Ay! Muerto. Muerto. Me encanta el francotirador, chicos. ¡Me encanta! Soy un francotirador nato. ¿Eso parece? ¿Dónde vas? Uy, uy. Se ha venido arriba el muchacho. Aquí hay alguien, ¿no? Tiro. ¡No! Voy a matarlos, ¿sabes, no? Hay otro por ahí. La palda. Se está, se está, se te salvaste, güey. No le doy. No le doy. ¡Ay! ¡Ay! Se salva la gente aquí, macho. Me van a matarlos ahí, ¿no? Pero bueno, mientras aguanto, pues aguanto. Ya está. Ya está. ¡Vamos ahora tomando el objetivo! ¡Vamos! 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 Uf, chicos, no puedo hablar ni... No sé si me estás hablando, ¿no? Pero estoy todo concentrado aquí. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Oquito. ¡Que me pongo un 9-0, eh! ¡Que me pongo un 9-0! Aquí todo loco. Con mis arm... Con mis... Con mis armitas. Aquí es cuando muero, chicos. ¿Dónde vas tú, lagartija? Él tiene suerte en esa... En esa muerte. Él le pide por detrás. ¿Pero dónde iba la ratita esta? ¿Cómo me veis? ¿Me veis bien? No, yo... Yo pensé que iba a estar verde, pero no. Mirad. 10... 10-0, 10-1. 10-0 voy, eh. Oquito. Luego, cuando llevo una buena racha, de repente viene una mala. Así que, atentos. ¿Le he dado? No importa. Te sigo, te sigo. No, 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 no. Se subieron, se subieron. Aquí es cuando me empezara a morir. Ojo, ojo, ojo. Ay, se ha muerto ya. Mira ese cómo se ha quedado. Yo pensé que ya estaba vivo. Joder, me ha distraído el juego, macho. Joder. ¿Es el mismo tío de antes? Lo mate, hermano. Lo mate, hermano. Vale, vamos a calmarnos. Vamos a tranquilizarnos. Oh, no, 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 no. Hola, 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 hola. Objetivo EZ has been lost, soldiers. Ahí, por aquí. Branco. Good job. We have taken Objetivo Baker. Míralo, míralo, míralo. Míralo. No, no, qué cabrón. Es que toda la cabeza me ha pegado. Asómate, asómate. Asómate, hermano, asómate. No tengo tiempo para perder al hijo. Mierda, mierda. No, el otro de frente me da. No le he dado. Ey, vaya lag. No, no ha sido lag, no ha sido lag. Ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, es que me ha dado puñalado. No, no ha sido lag, sino que ha explotado por una mina. Pensé que le había dado. Bien. Posita de la cabeza. Vale, vale, bien, bien. Estos juegos siempre, como digo, siempre me han gustado más que cualquier otro juego. Porque jugaba yo de pequeño. Aunque no sea el Battlefield, pero sí jugaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo jugaba el Battlefield en 1943. ¿Os acordáis de ese Battlefield? Me están andando por detrás. Y me caigo. Muy bien. Muy bien. Es que este juego cuando te tiras así... Hay alguien por aquí, eh. ¡Ay, ese enemigo! ¡Es ese enemigo! ¡Es ese enemigo! ¡Qué empanada monumental! Es que ha salido la cosa verde y pensaba que era el amigo. Estaba justo detrás del amigo. Madre mía. Necesitamos conseguir todos los puntos porque vamos a perder. No quiero perder después de la partida que me estoy haciendo. No quiero perder, ¿vale? Hay que ir por los puntos, chicos. Por la bandera. ¿Qué pasa? Quería hacerlo, chicos. Tenía ganas de apuñalar a alguien. Tiro en el culo. Y el otro se me ha escapado. Y el otro se me ha escapado. Nos da vergüenza. Te voy a darlo. Sabes que te iba a dar. Sabes que te iba a dar. Me lo han quitado. Se me está dando bien el Battlefield, ¿eh? Se me está dando bien. No quiero decir nada más. Pero si me da bien el juego, pues... ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ush! Tiro. Muerto. ¡No, no, 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 no! Es que hay un problema aquí. En esta barricada hay un problema para subirse. No sé por qué hay un problema. Bueno, pues chicos, ni tan mal. Soy el segundo que más ha matado. Porque el Mario Pro también tiene 37. Lo que pasa es que ha muerto menos veces. Y el otro tiene 40. ¿Qué hace todo el mundo aquí? Hay un enemigo ahí al frente. ¿Dónde iba, guapo? ¿Dónde iba ese remaso? Vale, chicos. Pues hasta aquí hemos perdido. Pero bueno, la partida ha sido buena. Así que nada, chicos. Me despido del directo. Gracias a todos por haber estado ahí. Gracias a la gente que no ha quedado suscrito. Gracias a todos. El juego se vendrá, ¿vale? Esto ya sabéis que es la beta. Pero no os preocupéis que se vendrá. Y bueno, a la gente que le gusta asalto y eso, pues... Pues ya lo haré. Es que a mí me gusta mucho el franco, chicos. Y este mapa y eso que es... Este mapa es urbano. Hay mapas... Seguramente serán abiertos. Y el francoteador será... Pero bueno, ya sabemos que hay gente muy friki con el franco también. Y te pueden matar así. A lo loco. Y sin nada más que decir, chicos. Me despido de vosotros. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima, chicos. Bye, bye.